Música Queridos amigos, aquí comenzamos con el más claro homenaje a nuestros queridos antepasados en esta edición número 17, desde Humberto Primo. Con el corazón los recibimos a todos ustedes porque aquí comienza Humberto Primo a abrirle las puertas de esta mesa gigante. Humberto Primo a abrirle las puertas de esta mesa gigante. Humberto Primo a abrirle las puertas de esta mesa gigante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Palabras del señor presidente de la Asociación Civilia. Gracias. Gracias. Salud.